Soy Imán Gziel y soy candidata oficial para Miss Universo España. Tengo 21 años y estoy graduada en dirección de cine y televisión. Desde muy pequeña me ha apasionado el cine y su cualidad de poder contar tanto con tan poco. Hablo cuatro idiomas, árabe, francés, inglés y español. El deporte siempre ha sido importante para mí. Desde muy pequeña empecé a jugar al tenis, al fútbol y al baloncesto. Me considero muy creativa, ya que además de ser directora de cine y modelo, pinto y toco la guitarra. Me definiría como una persona constante y luchadora. La vida me ha puesto muchos obstáculos que yo siempre he afrontado como una posible fuente de aprendizaje, abrazándolas a diversidades y aprendiendo de ellas. Me presento a Miss Universe Spain porque creo en el cambio y en la concienciación a través de las plataformas audiovisuales. Y me gustaría recalcar la evolución de los certámenes de belleza porque hoy en día son una gran plataforma para hacer la voz. Para mí sería un honor representar a España, ya que tengo mucho que contar y transmitir a las mujeres de diferentes culturas. Quiero lanzar un mensaje de esperanza y de unidad. Nos vemos muy pronto.